Bueno, mira, hay tres o cuatro cuestiones que la imposibilidad que me dio la jueza Marta Vidal de ser jefe comunal me va a permitir a mí abocarme con mucho tiempo y compromiso. Uno es ese, voy a trabajar particularmente para que ese proyecto se pueda mover. Vos sabés que cuando uno está en la gestión atiende, y más en una comuna que gobierna cercanía, muchísimos temas y a veces se complica hacerle seguimiento particular. Bueno, yo voy a seguir particularmente el proyecto de la Universidad Nacional de las Sierras. Voy a quedar como presidente de la SAPEM, que es la primer sociedad anónima mixta de un estado comunal con capitales privados para el desarrollo del cannabis en la provincia de Córdoba. Voy a quedar a cargo de esa empresa comunal de desarrollo del cannabis. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver más con el movimiento verde cordobés y con el desarrollo del modelo de gestión de Villa Ciudad Parque en otras comunas y municipios de la provincia de Córdoba. Creo que eso va a ser muy importante, me va a permitir a mí poder estar trabajando en eso. Y obviamente que voy a tener un rol organizador en términos de planificación para Villa Ciudad Parque, teniendo en cuenta el modelo que hemos venido trabajando. ¿Sigue vigente el proyecto de la Universidad por más que no se haya podido concretar? Está en la Comisión de Educación del Congreso y el problema no lo tiene el proyecto, sino que lo tiene el Congreso. Entonces, claro, año electoral, un Congreso muy tensionado. Bueno, son muy pocas las cuestiones que está hoy trabajando el Congreso, pero el proyecto está en la Comisión de Educación. ¡Gracias!